Para fortalecer aún más a las familias morelenses, el BIFE Estatal inauguró las nuevas instalaciones del CEDIF en el Parque Revolución, con una inversión de más de 12 millones de pesos a fin de seguir aportando al desarrollo integral de la población. Juntos comenzamos la transformación en Morelos. Morelos, anfitrión del mundo. Morelos, anfitrión del mundo.